La tercera ola de contagios que se ha dado en nuestro país de la enfermedad mundial es una realidad muy triste para todos. Hace unos días fue a Belinda, a quien le tocó vivir un drama a causa de esta. Medios de comunicación captaron a Belinda llegando a un hospital de emergencia para que su mamá recibiera atención médica. Los niveles de oxigenación de la madre de la cantante eran muy bajos, por lo que definitivamente estas últimas semanas no han sido nada fáciles para la joven cantante. Primero Belinda fue la que se contagió y después fueron sus papás. Hace varios días comenzaron con los síntomas. El primero que los presentó fue el señor Ignacio. Belinda estaba muy preocupada por él ya que tiene 65 años de edad. Muchas personas pensaron que se le podría complicar, afortunadamente no fue así. El señor Ignacio únicamente tuvo síntomas como de una gripe común, un poco de temperatura, malestar en el cuerpo y mucho cansancio, pero después mejoró. Quien sí causó demasiada preocupación a la joven cantante fue su mamá. De un momento a otro sus niveles de oxigenación comenzaron a bajar e inmediatamente tuvieron que moverse para evitar complicaciones. Belinda llevó a su mamá a dos hospitales diferentes donde la valoraron y le pudieron dar un tratamiento para llevarla a su casa y que ahí se pudiera recuperar. Lo bueno fue que no la internaron. A través de las plataformas de internet han salido las imágenes donde podemos ver a Belinda a las afueras de estos dos hospitales en la capital. A través de sus redes sociales, la propia Belinda y su mamá confirmaron esta noticia. Al lado de una fotografía junto a su mamá, Belinda escribió Mami, te vas a poner bien pronto y vamos a festejar tu salud, que es lo más importante. Te quiero. En esta misma red social, Belinda Schull, madre de la cantante, comentó que efectivamente tiene una enfermedad. Ella no especificó cuál, pero sí afirmó que a ella le hubiese encantado viajar junto a su hija para poder celebrar su cumpleaños. Un festejo que finalmente Belinda realizó al lado de su ahora prometido, él también intérprete Cristian Nodal. La madre de Belinda escribió con sus propias palabras. Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial. Lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil, celebraremos juntos. Te amo. Fue en el pasado mes de julio cuando Belinda dio a conocer que ella había dado positivo a la enfermedad mundial. Debido a su contagio, ella no podía aplicarse el medicamento en contra de esta. Se mencionó que ella había generado los anticuerpos necesarios para volver a inmunizarse. Mientras tanto, vale la pena recordar que hace apenas unos días atrás, Belinda acudió a cantar a la boda de Alesia Ramos y Franco González Treviño, hijo de la alcaldesa electa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo. En internet podemos encontrar varios videos, imágenes y fotografías de Belinda, cantando en el escenario incluso con los novios. Por supuesto que los internautas notaron que los novios no portaban cubrebocas, tampoco los invitados lo traían, y mucho menos estaba respetando la sana distancia. Por esta razón se señaló a Belinda como la total responsable de haber contagiado a sus papás. Tristemente las fechas coinciden bastante, pero obviamente Belinda no ha querido tocar ese tema. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Por favor, te pedimos que te sigas cuidando mucho. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.